Cipriano Roque A pesar de todo, pues Cipriano trabajaba, trabajaba en una arenera, él acarreaba arena de un lado a otro, eso sí, trabajaba de lunes a viernes, porque el sábado huichó era peor que vos, ni se aparecía al trabajo, y muy de mañana andaba con la nariz oliendo el olor a guaro que salía del estanco la negra noche. El estanco quedaba ahí a la orilla de aquel camino solitario, que saliendo del pueblo iba a dar hasta el rancho de Cipriano y su mamá. Mamita, ya me voy. ¿Y dónde, mijo? No es sábado hoy, hoy no trabaja. Sí, pero la cosa es que tengo que ir a ver a Gerardo, que quedó a encontrarse con yo, con Chepe Mojica. Ah, Chepe Mojica es el dueño del estanco ese, ¿verdad? ¿El dueño? Sí, mamá, es el dueño, pero yo no voy a tomar, mamá. Yo voy a hacer un negocio con él. Tenemos pendiente un negocio, ¿sí? Ay, mijo, esos negocios con el estanco no me gustan. No le gustan. No, no me gustan. Después te apareces a las cuatro de la mañana bien borracho y cantando con una guitarra. Eh, eso, mi también. Y en todo caso, ¿qué vale eso, pues, hombre? ¿Qué vale? Vamos a ver. ¿No trabajo yo acaso todas las semanas, pues? Hijo, vos tenés muy abandonada a la virgencita. ¿A la virgencita? Sí. Sí. Mirala. Ahí tenés la imagen. En mi caso le haces. ¿Cómo no, mamá? Claro que le hago caso, hombre. ¿No ves que a diario le tiro una piedrita yo? Ahí va, mir. Ahí va la piedrita. Ahí va, ¿ves? Mir. Cada arenita que le tiro es una oracioncita que le doy. Yo así le demuestro mi amor y mi cariño a la virgencita. ¿Estamos claros, mamita? Ay, hijo. Jamás le rezas un rosario a la virgencita. Ay, mamita, mamá, jamás. Ya, miri, hombre. Cada uno tiene sus maneras de querer y de rezarle a los santos. La virgencita sabe que yo le traigo esa arenita desde el cerro. Es un granito de arena que recojo todos los días para la virgencita. Esa piedrecita que usted ve es mi oresancia. ¿Mmm? Mi oración, pues. Ah, bueno. Si ella quiere, me salva. Y si no, pues, pues no me salva. Ay, vos sos loco, mijo, vos sos loco. ¿Por qué, hombre? ¿Y para qué quiere la virgen esas arenitas que le trae, ah? A la virgen hay que rezarle. No estar dando granitos de arena. Bueno, pues. Es cosa de uno, ¿verdad? No discutamos, pues, porque... No, mañana se me hace tarde, ahi los vemos, mamita. Ahi nos vemos, ahi. Tené cuidado, mijo. Acordate que los vicios son mala cosa. Acordate. Pero, ¿qué caso iba a hacer Ciprianito? ¿Y qué negocio ni qué nada? Él iba directo a la cantina donde su amigo Chepe Mojica. Y ya puesto, ahí comenzaba la fiesta. En aquel estanco se reunían varios compañeros de la comarca y del pueblo. Jugaban naipe, tocaban guitarra y acordeón. Y por último ponían serenatas a las muchachas bonitas del pueblo. Hombre, y a Cipriano le encantaba la serenata, el guaro y la guitarra. Oye muchachos, muchachos, hey, miren, ¿por qué no vamos a ponerle una serenata a la Chanita, Domínguez? Tico, la, la Chanita. Sí, hombre. Ir hasta su casa. Y ahí, ¿por qué no, hombre? No, jodas, ni se va a arrancar de ahí donde ella vive, sale el diablo, odio. No es el primero que queda tieso. Ahí sale el diablo. Ay, será. Güey, ahí no voy. Bueno, pues yo sí voy, yo voy. El que quiera acompañarme a yo, que me acompañe. Yo no creo en sustos, ni en diablos, ni en nada. Vámonos, vámonos. Bueno, pues serían como las nueve de la noche. En los pueblos y caserillos, las nueve de la noche ya es casi medianoche. Todo el mundo duerme con la tranquilidad con que se duerme en el campo. Y la noche estaba oscura. Y había que recorrer todo el camino y llegar al pueblo vecino. A la orilla del pueblo donde ocasionalmente vivía la Chanita, Domínguez. La muchacha más linda del lugar. Cipriano era enamorado de ella. Claro, pues. Embullados por la serenata, fueron con Cipriano dos amigos más. Cipriano, el dueño del estanco, y Pedro López, que le decían Pedro Tunco. Los tres cogieron el camino guitarra en mano, y con su pachita también en mano. Aquel sitio era muy famoso por los sustos. Los caminantes nunca andaban de noche, solo de día. Antes de llegar al pueblo había un río, una quebradita. Y para llegar a la casa de la muchacha, había naturalmente que cruzar el río. Y en la orilla de ese río estaba el famoso tigüilote. Un árbol todo retorcido, al que la gente le decía, el codo del diablo. ¿Y por qué le dicen a ese tigüilote, el codo del diablo, abuelita? ¿Por qué, ah? Ay, mija, esa es una historia larga. Ay, bajo ese tigüilote mataron a un obispo. Ay, bajo ese tigüilote se mataron Tencho y Pantaleón, dos hermanos. Al pie del tigüilote llegó el cipote de la moncha Mondragón. Eso. Ese tigüilote es maldito. Ay, se reúne el diablo con las ceguas y las mojuanas. Por eso. Por eso la gente le dice, el codo del diablo. Nunca se te ocurrir de noche, mija. Nunca. Eso era casualmente lo que la gente comentaba acerca de aquel famoso tigüilote en la orilla de aquella quebrada. El lugar por donde precisamente tenían que pasar los tres amigos, Cipriano y sus dos compañeros. Pero, para no salirlos del hilo, sigamos con el cuento. Los tres amigos llegaron a la orilla del pueblo como a las diez y media de la noche. A esa hora, bajaron la cuesta para la quebrada cuando Chepe dijo. Hombre, hijo de Dios, pues si no hemos ensayado, nada. ¿Qué le vamos a cantar a la muchacha? Bueno, pues hombre, yo me sé de varias canciones, hombre. Vos lo sabés muy bien. Démosle una ensayadita ahí bajo el tigüilote. ¿Me parece? Seguramente, como habían tomado varios tragos, se les había olvidado todo lo que la gente contaba de los sustos y del diablo que salía en aquel lugar. Llegaron y empezaron a ensayar. Está muy botunesco, eh, güey, güey. Me trae que darle un encorrado más mayúsculo, güey. ¿Qué es lo que vas a ensayar? Lleguemos la noche de ronda, hombre. Sacala ahí, sacala por la, güey. A ver, por la. Hombre, mejor Juan Charraqueado. Hombre, si también la vamos a cantar. Ven y salimos primero la noche de ronda, güey, dala, a ver. Ay, está muy botunesco, güey. No lo es muy botunesco, güey. Hombre, a mí me da lomi. A ver, a ver, pues. Mejor cantemos la parte mayor que la más bonita. Sí, verdad. Vamos a ver. Luna que le quiebra, llora en la tiniebla de mi doledad. ¿A dónde, por dónde, por dónde, por dónde, por dónde iba el himno? En el otro. Le quiebra, llora en la tiniebla de mi doledad. ¿Qué tal? Sin pensar en sustos ni nada Al mero pie del palo etigüilote Del famoso codo del diablo Aquellos tres carajos ensayaban La vieja canción de Agustín Lara Moche de ronda En algún momento se sintió Un olor muy raro Un olor como Azufre quemado Chepe Le he jodido que es el estertujo que hay por aquí ¿No lo has sentido? Te bañaste ese hoy Yo también lo estaba sintiendo Por eso creía que la voz que disimuladamente Te había echado un favor Este es un olor azufre quemado Es bien penetrante Esta baboseada ¿Qué será? Yo no sé Pero sigamos ensayando Que hay que cantarle a la muchacha Por lo menos cinco canciones Está bueno ¿Por qué no le haces una rebaja, brother? Bueno, pues Cuatro Cuatro No van a cinco, hombre Dale, pues sigamos ensayando Vájate 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 Y aquellos carajos siguieron ensayando Querían ensayar varias canciones Para impresionar a la muchacha Pero la verdad es que Sentían muy penetrante El tufo a sufre Por qué prepara Darle otro poquito A ver pues Ya al pagar por el ataque Que te gritaran Que me huile Oye, oye, espérate un momentito Yo no aguanto este tufo ya Pero joder, pues no, hombre Yo tampoco lo aguanto brote. Hombre, ¿qué carajo es este tujo que hay aquí, hombre? Hombre, mira, busquemos por aquí el origen de este mal olor, hombre. Veamos a ver si es que alguno tiba algún archivo que se está quemando este potrero. ¿Qué jodido será esto, hombre? Ay, mamita linda, Cipriano. ¿Qué te pasa, jodido? Ciprés. ¿Eh? Ciprés. ¿Qué es el Ciprés de qué, hombre? Si estamos de exactamente bajo el tigüilote. ¿Ah? Bajo el codo del diablo. Antísima, dice. El codo del día. Del diablo. ¿Aquí dónde sale el cachoso? Eso dice la gente, Ciprés. Yo hasta que se me, se me, como que se me oculparon todos los pelos. ¿Cuáles pelos? Digo dos pelos. Devolvámoslos de aquí, ya no pongamos la serenata, Ciprés. No, hombre, no, 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 no. Tal vez solo son habladurías de la gente. ¿No sentís el tufo, jodido? Sí, pero tal vez son cuentos. Lo mejor es este, tío. Acuérdense que somos tres. No, no es miedo. No, hombre, no, no. Yo también lo siento, pero acuérdense que somos tres, somos hombres. Bueno, sí. Llemonos el otro trago para que se nos quita el miedo. Pasa la pachita, pasa la pachita, pasa la pachita, pasa la pachita, la pachita, pues. A ver, pachame un trago yo, mamá. Dámela a mí también. A ver, echártelo vos. ¿Te regrar la pachita? Ay, mamita, parece que es el día. El día. ¿Blo? El diablo, ¿de? ¿Qué hacemos, eh? Corramos antes que nos lleve el diablo. Corramos. Ya no tienen tiempo. Ninguno se puede correr. Ante ellos, al pie del tibilote, había aparecido un bulto alto, negro. Dos chispas como brazas en los ojos. Un par de cachitos como de ternero, vestido de negro porque se confundía con la noche. Se intensificó el olor a sufe. La figura alta, con una capa también negra, enseñaba sus dientes relucientes como fosobrescentes. En el momento en que blandía un enorme chilillo luminoso, que dejaba la estela de fuego como cuando los hipotes juegan con una vara de locota encendida mientras decía... ¡Ay, lo marco con mi chilillo! Y la próxima vez... ¡me lo llevo! ¡Ay, ay, ay, mami! ¡Ay, ay, ay! Siento que me desmayo, me llega el desmayo, me llega, me llega, me llegó. ¡Ay! Chepe Mojica cayó al suelo desmayado. Entonces el diablo agarró otra vez el chilillo y... ¡Ahora voy con vos! ¡Tomó! 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 ¡Ay, mamita linda! Ahora me toca yo. ¿Qué hago, virgencita? Ayudame, virgencita linda. ¿Qué hago? ¡Por Dios bendito! ¡Ahora voy con vos! ¡Oiga, don diablo! Yo soy devoto de la virgen. Diario le llevo una arenita. Yo soy devoto de la virgen María. Con solo oír el nombre de la virgen María, el chilillo del diablo se quedó como petrificado, como tieso. Y el diablo apagó las chispas de sus ojos y gravemente dijo mientras se alejaba... ¡Maldito! 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 Santísima Virgen. Me salvó la virgencita. Me salvó la virgencita. Me salvaron las arenitas que le llevo a diario a la virgencita. Mi tata me contaba esto para decirme que cada quien hace las cosas a su manera. Cipriano le rezaba a la virgencita tirándole un granito de arena y así se salvó de Satanás. Fue el único que no recibió chilellazos del diablo. Los otros dos amanecieron todavía desmayados y... ¡Hombre! Hubo que revivirlos sobándolos con manteca y kuzuco, gaji y mentolato. El codo del diablo. El codo del diablo, güicho. Todavía es famoso ahí en el pueblo. Cuando querrás damos una vueltecita por ahí. Sí, sí, es el... es incómodo el camino. ¡Ahí nos vemos, Bernardo!